Siempre me llamas, que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas, que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas, que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas Mamá, si te parece que soy imposible Hoy conecto contigo Te pongo pa' lo mío O si quieres vamos a la vuelta Tengo diez llamas, peleas de tiempo Que me vamos a la vuelta Y si quieres ponerte coqueta Mi fotografía, tú la tienes en tu cama Tengo dos dedos enloquecen Y empiezan a hacer un drama Mi fotografía, tú la tienes en tu cama Mi fotografía, tú la tienes en tu cama Siempre me llamas, que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas, que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas Siempre te llamo cuando tengo deseos Solo se escuchan ruidos Tú y yo Haciéndolo Yeah Nos quedamos En cuatro paredes te voy a torturar A ti te gusta que te lo hagan brutal Ven pa' llenarte todo tu vacío Tu callada que lo nosotros es un lío Y yo aquí pensando en ti Y tú también pensando en ti Siempre me llamas Que quieres conmigo en la cama Que yo soy el que le da la pasión El que le da el control Siempre me llamas ¿Qué te suena? Y tú también